Lloré en la calle, los brazos de ella, un hombre fuerte llora y continúa la batalla Volví al alcohol, a catar las rayas, no me calman las palabras, menos las medallas Me la suda lo que piense, cualquier mierda que no sabe, que no sabe lo que vivo, ni ninguno de mis planes Envidias, preocupaciones triviales, le doy trago a los muertos y uniendo con mis carnales Solo hablo de mis sentimientos, paso de copas y con alguien importante ya no lloro por putas Perderé esta partida, con las mejores cartas, pero no vas a evitar que te parta Lloré en la calle, agarrado una botella, un hombre fuerte llora pero gana la batalla Volví a sentir dolor a preguntar a las estrellas, cuando acaba esto y cual es la querella Me la pela lo que hablan esos manes, por mucho que hablan mierda hermano dudo que nos ganes Como el islam para los musulmanes, para esos raperos nuestros refranes Hablo de lo que siento si el cuerpo no aguanta, mientras la mente está matándose en Esparta Perderé la batalla y la guerra se hace falta, pero no vas a evitar que te parta Por los besos que me diste es que me supieron a poco, por tus ojos, por tus labios, por tu sonrisa y las fotos Estaba un poco mal porque ya no sonreía, porque ni mi madre ni mi padre curaron los rotos La droga me jodió cuando me quedaba solo, te buscaba entre mil zorras cuando cantaba en el bolo Todos nosotros nacimos con ojos rojos, vi las muertes de cercanos antes de cumplir los otros Tachicardia con bloqueos, va mezcladas con trastornos, nueve de la noche, depresión y porno Te di mi corazón porque a ti te lo regalo, a otros no les quiero primos ni pa' que me hagan los coros La noche cae como han caído los yonkis, vicios del pasado ahora son el plan de drankis Algunos niños tenéis más cuento que Bambi, pasando por García Noblejas con andar de zombies Castigo mi cuerpo con pensamientos nocivos, me conformo con salud, amor y el poder seguir vivo La cara de hijo puta, la llevo incorporada, maté por tu mirada, gracias a ella escribo No puedes ir de buenas como mínimo de listo, tú te comes el visto, en tu cartel subo el listón Quedé con el julito de imprevisto, queríais par de barras y al final salió un temón Gracias por ver el video